César, hay una pregunta. El policía que entró, ¿qué preguntó? Está buscando a dos mujeres. ¿Buscando dos mujeres? Me parece raro, porque primero pasaron por enfrente de esta de vuelta. Primero pasaron por enfrente y sacaba la cabeza y me miraba. No me parecía que estaba buscando a dos mujeres. Y después mandó el tipo acá. Y entró, el baño es baño de varones.